Animada primera feria y segunda castañada la que ha tenido lugar este sábado en Bilvestre, jornada que abre el puente festivo de la constitución y que el ayuntamiento ha logrado animar con dos eventos sencillos pero muy populares. A las cinco y media de la tarde en la plaza del ayuntamiento arrancaba la primera feria navideña, evento que daba cabida a una docena de puestos de artesanía en su mayoría y algún que otro ligado a la alimentación. Decenas de personas pasaron por los distintos puestos para observar la oferta singular y con artículos de calidad y unos metros más abajo junto al teleclub empleados municipales y colaboradores procedían a preparar las brasas para la segunda castañada. Fue un éxito de público que se vio acompañado por el coro de lumbrales que animaron la castañada y la feria incluso brindando a los expositores un bonito villancico. ¡Ven sticks, ven sticks, ven sticks a llorar! ¡Al pecho al pecho de los cielos ya nacido ya! ¡Que un dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!